¿Te ha vuelto? Como seguramente haya más gente fuera, rezagada, que no sabe qué se está empezando, quiero otro aplauso más fuerte para que sepan que esto empieza. ¿Cómo estáis, Deanius? Empieza la fiesta, o sea, ya os aviso que la fiesta está ahí, ¿vale? Está a tope. Nuestros siguientes ponentes de hoy... vienen en representación de la UIPO. Y quiero que entre todos les demos ese calor de que haya comunicación entre nosotros, ¿vale? Esto no pasa solo aquí, no pasa solo en este escenario, con estas luces, sino que vosotros también sois parte. Vosotros tenéis que participar. Y si alguien os pregunta, ¿conocéis tal? Vosotros, sí, no, ¿vale? A partir de ahora tenemos esas dos reglas, ¿vale? Muchos aplausos, que ya habéis demostrado que lo sabéis hacer, y participación, ¿vale? Seguro que lo pilláis, porque esto está fluyendo. Vale. Pues nuestros siguientes ponentes de hoy son Mar Portillo, Carlos Mateo y Patricia Prevó, y vienen en representación de la UIPO. ¿Conocéis la UIPO, no? Pero, ¿de verdad o no? Porque eso me queda ahí como tal. No es solo ese edificio que hay ahí, súper grande, ¿eh? No, no, es otro nivel esto. La UIPO es el espacio de la Unión Europea donde se gestionan los registros de las marcas y dibujos y modelos de todos los estados de la Unión. O sea, casi nada, ¿vale? Y básicamente ellos lo que hacen es proteger la propiedad intelectual, pues, de todos estos miembros. Volvemos con los datitos en cuanto a magnitudes, ¿vale? Ellos, al año, aproximadamente examinan más de 150.000 solicitudes de marca y más de 90.000 dibujos y modelos. O sea, mucho curro, ¿eh? Os lo podéis imaginar. Y es que en toda la historia de la UIPO han pasado ya la gestión de dos millones de solicitudes. Dos millones, aquí, en Alicante, aquí, al ladito. Y lo mejor de todo es que hace nada, creo que hace dos días, ha sido el cumple. Han cumplido 28 años, que es que son de mi quinta, nacimos en el mismo año, ¿eh? Es como, tenemos que celebrar hoy su cumpleaños por todo lo alto. Por favor. Pues, no me enrollo más y os dejo con ellos. Un aplauso para ellos. ¿Sí? Sí, pueden ir saliendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Estamos esperando eso, ¿no? Revuelto. Revuelto. Estos son los problemas del directo. Aquí está. Disfrutadlo. Revuelto. ¿Con cuál se pasa? Next and Next. Buenos días. Es un placer estar en este auditorio. Da un poquito de miedo desde aquí. Se está mucho mejor ahí sentado. Bueno, os vamos a introducir lo que es la Vipo. Según he escuchado antes, todos la conocéis ya, o la mayoría por lo menos. Os preguntaréis por qué hay tres personas de la Vipo aquí. Bueno, nosotros vamos a intentar que tengáis herramientas para evitar que os roben. Eso suena muy duro, pero es lo que se puede conseguir con un diseño comunitario. Al contrario, y tengo que contradecir un poquito al señor Pons, registrar tu diseño puede ser parte de tu estrategia de marketing. O sea, que tú puedas decir que tu diseño está protegido, es importante. Los leticios son difíciles, sobre todo en China, que son los maestros de la protección. Una compañera me acaba de comentar que el 70% de lo que se pide de protección de propiedad intelectual son de empresas chinas en el mundo. O sea, son muy potentes, pero creo que con un título de propiedad, que es lo que da la Vipo, tenéis más fuerza. Es, como decía antes, dejarte copiar en un examen. No, el examen lo haces tú y que ganes dinero tú es lo más importante. La compañera ha explicado un poquito ya lo que es la Vipo. Obviamente es una agencia que depende de la Unión Europea, donde protegemos marcas y diseños para los 27 actuales países de la Unión Europea. Os quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha registrado alguna vez un diseño? Que levante la mano, por favor. Uy, muy poquitas. Casi nada. Bueno, pues eso. Estamos aquí para enseñaros cómo hacerlo y que os deis cuenta si os sirve o no proteger vuestro diseño. Que ese diseño especial sea vuestro. Eso es lo que concede la Vipo. Un título de propiedad. Un poco de historia sobre la Vipo. Ah, no. Vamos a volver a este. La Vipo, que entonces todavía se llamaba OAMI, que es el nombre por el que muchos la conocemos aún, se fundó en 1994. Su objetivo principal en ese momento era el registro de la marca. Que era un título de propiedad válido en todos los países de la Unión Europea en un solo trámite. La primera sede, que es la foto que veis detrás, es la de la Avenida Aguilera. A principio, a partir del 96, que fue cuando más se activó la actividad de la Vipo, éramos muy poquitos empleados. Las primeras marcas fueron solicitadas en papel y ese primer día de presentación, que era el 1 de abril del 1996, habían colas de gente con papeles en la calle queriendo ser los primeros. Que lo consiguieron, se consiguió uno solo, obviamente. En ese momento ya se había decidido que los trámites se podían hacer en los 21 idiomas, o sea, en todos los idiomas de la Unión Europea. O sea, que a medida de que la Unión Europea fue creciendo e incorporando países nuevos, fuimos añadiendo países nuevos, idiomas nuevos. Y en los pasillos de la Vipo se pueden escuchar los 23 idiomas de la Unión Europea. El crecimiento fue tremendo. En 1996 estaba previsto que recibiéramos unas 15.000 marcas como máximo. Y en ese primer año ya superamos los 45.000. O sea, que el crecimiento fue exponencial por el éxito y por lo nuevo. Y por el monopolio, obviamente. Y por la facilidad de los trámites. Este siguiente slide me da un poquito de vergüenza ajena. Después de haber escuchado vuestras quejas sobre vuestras instalaciones de vuestra escuela. Por cómo se ve nuestro campus y cómo se va a ver en el futuro. Espero que, bueno, he escuchado ya por un profesor vuestro, Fran, que hemos hablado antes un poco que hay muchos estudiantes que vienen a hacer las prácticas. Y eso es un lujo tremendo, tener estudiantes de Alicante en nuestro campus. A partir del 2003 nos fue concedido el diseño comunitario también. O sea, que lo mismo la protección para los 27 países, no solo para las marcas, sino también para los diseños. Lo que significa que el año que viene vamos a cumplir 20 años, que también lo vamos a celebrar. El dibujo comunitario. Bueno, hemos recibido muchos diseños en estos años desde el 2003. Este fue el primero. Una calculadora electrónica súper básica. O sea, en los 19 años que llevamos procesando los diseños, hemos recibido cantidad tremenda de diseños. Y con las tecnologías actuales, pues son cada vez más especiales también. Desde el 2003 hemos registrado un millón y medio de diseños. El que recibió el galardón fue el año pasado, en octubre, durante el Dodge Design Week, el diseño un millón y medio. Y solamente el año pasado registramos 100.000 diseños comunitarios. En la Unión Europea. Os preguntaréis, ¿qué os cuesta registrar un diseño? Pues os lo vamos a enseñar. Esta tabla es la tabla general de nuestras tasas. Pero os voy a decir que registrar y publicar inmediatamente un diseño cuesta 350 euros. O sea, la suma de los dos primeros. El aplazamiento de la publicación es una opción que tenéis. Por ejemplo, lo usan mucho la industria automotor, que desarrollan unos prototipos, no los quieren hacer conocer al mundo todavía y piden que se lo publiquemos a los 30 meses como máximo. Pero en principio, un diseño que diseñáis, aplicáis a través de nuestro site. Os cuesta 350 euros, que se puede pagar con tarjeta de crédito y tenéis un diseño registrado. Para los que tengáis mucha prisa y para evitar que, por ejemplo, Sara o Apple coja vuestro diseño prestado en el momento que lo pongáis en vuestro Facebook, tenemos un servicio de FastTrack, de vía rápida. Y os aseguramos que en menos de dos días tenéis el título de propiedad. O sea, que es vuestro el diseño registrado. Dos días. No cuesta más. Simplemente son unos requisitos que hay que cumplir. Bueno, vamos a pasar a explicaros un poquito qué es lo que protege el diseño comunitario. Que probablemente lo sepáis. Es la apariencia de un producto. No protege ni el mecanismo ni la función. Es lo que se ve, la apariencia. La protección es válida en principio por cinco años y pudiéndose renovar hasta un total de 25 años. Después de los 25 años ya no tienes ningún derecho en teoría sobre ello. Vas a ser bien público. Os vamos a compartir algunos diseños icónicos y me gustaría que hiciemos una adivinanza. ¿De quién puede ser este diseño? ¿Lo invito? Perfecto. Pues sí. Ellos protegen mucho sus patterns, sus ornamentaciones, que habiéndola protegida así, la protegen para aplicarla en cualquier producto. Sobre un bolso, sobre un zapato, una chaqueta. Coca-Cola, icónico también. Ellos protegen casi todas sus botellas y sus etiquetas porque les interesa ser propietario de ellos. Ellos han tenido algunos litigios con, por ejemplo, con la CAO y creo que a partir de eso protegen todo. Esto es una empresa holandesa. Yo he escuchado que tenéis una rama de cerámica en vuestra escuela también, no sé si a alguno os suena. También protegen sus vasos, sus tazas y lo usan mucho en sus publicidades. Bueno, esto es un zapato para el que hay que ahorrar bastante, a mis hijos les encanta, creo que cuestan como 200 euros. Los Nike tienen una estrategia de protección especial, digamos. Ellos presentan solicitudes gigantes de hasta 100 tipos de zapatillas o los detalles de las zapatillas. Y ellos van a ir publicando paulatinamente sus diseños. Entonces, en el momento que sacan al mercado un modelo, nos pagan esa sobretasa de publicación y le publicamos su diseño. O sea, puede ser paulatinamente, no tiene que ser todos al mismo tiempo. Embalaje, también lo vemos mucho últimamente. Las empresas les gusta que sus embalajes, aun sin las marcas, sean distintivas y usan el diseño comunitario para eso. Esta suena también seguro. Sí, es una empresa que se ve por todos lados. Como veis, el diseño se ha presentado así. Ellos han borrado la parte distintiva de la casa de las carcazas, porque lo que quieren proteger es cómo están dispuestas las cajas, cómo están los mostradores, los colores. O sea, no les interesa que sea la marca, sino el diseño de sus interiores. Esto también lo estamos viendo mucho últimamente. interiores de discotecas, de restaurantes, porque cada vez con el Instagram y eso, pues la gente le gusta hacer fotos cuando está comiendo, cuando está saliendo. Entonces, se vuelve más importante todo lo que está alrededor de tu mesa y de tu plato. Entonces, esto lo estamos viendo mucho también. Muebles. Muebles. Cors Bobbois sí que protege sus muebles y vemos todas sus colecciones, las suelen presentar y, bueno, usan el argumento del registro de su diseño en su estrategia de marketing. Esto también os sonará seguramente. Algún desayuno os habréis hecho con Colacao, con estas galletas dinosaurio. También forma de galleta, de alimento, también se protege. Y ahora paso la palabra a mi compañero Carlos. Muchas gracias. Bueno, después de ver el diseño de estas galletitas de desayuno, vamos a pasar a visualizar diseños que son más nuestros, que son de aquí, de la terreta. Como me imagino que sabréis, Alicante es una provincia puntera en el sector del calzado. No creo que sea casualidad que contemos con la Asociación de Componentes del Calzado de toda España, aquí en Elche, o el Museo del Calzado en Elda. Veo a mi amiga, una amiga que tengo aquí de Elda, muy contenta cuando nombro su pueblo. A ver, ¿qué me podéis decir de este diseño? ¿Qué empresa está detrás? Me gustaría que alguien se animara, aunque se equivoque. ¿Me gusta? ¿Paredes? ¿Más? No habéis acertado. ¿Más? No oigo, no oigo, más fuerte. ¿Kelme? No. ¡Vale! Dilo, esto. Dilo más fuerte. ¡Hoff! Sí. Muy bien. Genial. House of Fame. Empresa ilicitana que empezó en el 2017. Han vendido más de 600.000 pares. Sus zapatillas son características por el color que tienen, por el tejido y sobre todo por la suela, que es transparente y donde suelen poner los nombres de los barrios más emblemáticos del mundo. Nos quedamos en la provincia de Alicante. ¿Viendo esta zapatilla? Vale, esta era más fácil, ¿no? Empresa también ilicitana que comenzó en 1975. Exportan más del 80% de su producción y llegan a facturar más de 100 millones de euros al año. 100 millones. Pocas empresas, hoy en día, de la Unión Europea que estén centradas en el sector del calzado pueden llegar a ese éxito. Lo tenemos aquí al lado, en Torrellano. Desde el principio intentaron proteger sus derechos de propiedad industrial, tanto sus marcas como sus diseños comunitarios. Contamos con más de 600 diseños comunitarios registrados en la UIPO. Bueno, recuerdo haber leído una entrevista de su fundador, de Juan Perán, con nuestro anterior presidente, Antonio Campinos, el portugués, en la que él reconocía que protegía sus derechos porque, en el caso en el que tuviera un conflicto con un tercero, él quería continuar con su negocio y no centrarse en un tipo de litigio. Yo creo que es una filosofía correcta. Vale, y sobre todo, Paloma, que he escuchado, que ha trabajado... Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Allí. Ella se va a poner muy contenta, se lo he dicho antes, digo, uh. Pues mira, este diseño lo presentamos en las jornadas de Puertas Abiertas que realizamos poquito antes de la pandemia en la UIPO y se notaba que había una brecha generacional enorme. Los más jóvenes lo acertaron a la primera, como vosotros, y la gente mayor, venían padres y abuelos. Mira, le damos pistas, N... Vamos, ni de coña. Y está claro que, sobre todo, con el logo del corazoncito sobre el producto, se trata de Energy System. Empresa, también de la provincia de Alicante, de Finestrad, que comenzó en 1995 y está enfocada, sobre todo, en productos tecnológicos. Más concretamente, en dispositivos de sonido. Fijaos bien. ¿Qué me podéis decir? ¿De qué producto se trata? Más fuerte, no oigo, no oigo. ¿Un? ¿Amplificador? ¿Vas bien? No es un amplificador. Creo que no lo vais a acertar. Es más, si alguno de vosotros lo acierta, le invito a cenar esta noche. Y no me vale los que están por esta zona, que esos son mis compañeros y lo saben. ¿Purificador? No es un purificador. No, oigo. Que alguien se levante y que tenga narices. Un router, no es un router. Fijaos bien, fijaos bien en un elemento del diseño. No, no lo sabéis. Nada, no os dejo más tiempo, se acabó. Estáis ante el banco solar del mañana. Es un banco. Es un diseño, ¿sí? Un diseño multifuncional. Podéis ver... Aplausos, aplausos a Carlos. Aplausos. Podéis ver las placas solares en la parte de arriba, pero además cuenta con un cargador para dispositivos móviles, con red inalámbrica. ¿Os imagináis este tipo de inmobiliario urbano por Alicante? ¿Duraría mucho? Yo creo que tampoco. Voy a contar una anécdota. ¿Qué pasó el otro día con una de mis compañeras? Quedé muy avispada y se dio cuenta de que, claro, las placas solares están justamente donde uno se sienta. Y dijo, bueno, y si me siento en un tipo de banco como este, ¿se me quemará el trasero? No dijo trasero, dijo otra cosa. Pues, no sé, no lo voy a comprobar, pero... Bueno, es raro que justamente las placas solares estén donde uno se sienta, ¿no? Continuemos. Con este diseño de un coche que utiliza también placas solares, es de una empresa de Países Bajos, como nuestra compañera Patricia Prevost, que yo creo que ella es más española que holandesa. Que, por cierto, hoy es su santo. ¿Podrías aplaudirle? ¡Sí! ¡Qué personaje! Este automóvil utiliza una nueva tecnología para tener la máxima autonomía posible. Llega a tener una autonomía de más de 700 kilómetros. ¿Y el precio? Una pasta. Olvídate. No, lo habías mirado, ¿no, Carlos? ¿Cómo? Lo habías mirado. Sí, sí, pero... Se puede invertir a partir de 250.000 euros en el proyecto. O sea, que... Seguimos con un diseño futurista, que, por cierto, lo samine yo hace muy poco. Se ha registrado hace unas semanas. Y nada más recibirlo parecía, bueno, una avioneta, pero si nos fijamos bien en la parte delantera, que vemos una rueda. Es un diseño híbrido. Un coche, podemos llamarle un coche volador. Es de una empresa eslovaca, que le llama a este diseño Aeromóvil. Y, en menos de tres minutos, permite tener una transformación de coche a avión. Yo creo que vendría genial para un día de esto de atasco, ¿no? De repente... No sé si lo veremos algún día en funcionamiento o no. Y ahora, cambiamos... Damos un cambio radical de 180 grados. ¿Os acordáis de este dibujo? Es de un diseñador italiano, de Franco Rivoli, que salió hace justo dos años, cuando comenzó la pandemia. Lo registró en marzo de 2020. En él se puede ver a un amévico que abraza, parece ser, a Italia, una Italia herida, de la que cae, cuelga la bandera. Y ya en ese momento lleva una mascarilla y parece ser que tiene como unas alas de ángel. Era un símbolo de la lucha contra una enfermedad nueva para nosotros en ese momento. Era un homenaje a aquellas personas que se lo jugaron todo desde el principio. Seguimos con la temática de la pandemia. Estas mascarillas, ¿qué tienen de particular? Pues que estaban hechas con unas impresoras de 3D. Fueron solicitadas por el Instituto de Robótica y de Informática de Chequia. Y eran capaces de fabricar miles de mascarillas al día. Se solicitó justamente hace dos años, 17 de marzo de 2020. Desde entonces hemos recibido cientos de solicitudes de mascarillas de todo tipo, de diferentes colores, tamaños, con una válvula, con dos válvulas, sin ninguna. Al final parece que llevamos mascarillas muy simples, muy parecidas todos, pero quiero que sepáis que tienen registradas cientos de mascarillas en la UIPO. Cambiamos de temática. No sé si sonará este proyecto. Es de un ingeniero español, más concretamente de la zona de Castellón, que presentó después del incendio de la Catedral de Notre Dame, que sucedió hace casi tres años. Hemos tenido muchos eventos seguidos en estos últimos años. Pues fue elegido uno de los 50 mejores proyectos de todo el mundo y era el único español en esta lista. Según el diario británico The Independent, era uno de los diez mejores. Él lo que pretendía era mantener la estructura original que había antes del incendio y no añadir ningún elemento arquitectónico nuevo. ¿Qué me decís del modelo de este coche? También, eso es lo importante. Es de un estudio de diseño, bueno, mirándolo bien y viendo que tiene una línea vanguardista, elegante, impoluta, casi perfecta. Ahora, podemos decir que el estudio de diseño, ¿de dónde es? De Italia. Es un estudio de diseño enfocado, sobre todo, en crear modelos de automóviles de alta gama. Como ha dicho algún compañero por allí, tiene razón, y trabaja con empresas italianas muy, muy fuertes. Nos quedamos en Italia. Este diseño, que es más simple, de la proyección de un barco, es de un ingeniero italiano, que ha cotidado su expediente. Tiene registrados con nosotros cuatro o cinco barcos como este, y tiene la característica que él suele actuar sin necesidad de representante. Y os quería decir que, independientemente de si uno solicita su diseño, si registra su diseño con un representante o sin él, la protección es exactamente la misma. Desde hace unos años para acá, la oficina, la WIPO, lo que se está intentando enfocar es en prestar servicios adaptados a las necesidades de cada tipo de usuario. Posiblemente, vosotros como diseñadores, no tenéis las mismas necesidades que una empresa multinacional que registra cientos y diría miles de diseños al año. ¿Queréis encontraros con un servicio que sea sencillo, que sea rápido? Yo, mi compañera Patricia, os ha hablado antes de Fast Track, de la vía rápida, con la que en dos días podéis tener registrado vuestro diseño, dos días contando como primero hoy. Es decir, que si hoy se solicita el diseño cumpliendo ciertos requisitos, mañana está registrado. ¿Habéis encontrado alguna oficina en el mundo de propiedad industrial que tenga esto? Pues nosotros lo tenemos. Y luego, que nos suponga un coste muy alto. Hablamos de 350 euros, de los que están incluidos 230 de registro y 120 de publicación. Bueno, aquí os quería mostrar otros diseños destinados a un público diferente, a un público más infantil, a los niños. Es de una empresa polaca que comenzó con la lámpara que veis arriba a la izquierda, se ve a un zorro dormido con una cara así angelical y tuvo mucho éxito en internet. Entonces, continuaron diseñando otras lámparas también enfocadas a los más pequeños de la casa, en las que se intenta dar un ambiente cálido para que el pequeño pueda tanto leer como dormir. Cambiamos completamente de tipo de producto. Aquí vemos este anillo que fue diseñado por una empresa finlandesa que, aparte de su función principal, la de adorno en el dedo, tiene otras funciones. Es un diseño multifuncional, como hemos visto anteriormente. Es capaz de registrar los latidos del corazón, la tensión, también de controlar la temperatura, incluso las pautas del sueño y toda esa información la pasaría a nuestro móvil. Me parece que es demasiado control. Yo no sé si lo tendría. Es como tener un médico 24 horas del día, 7 días a la semana. Aquí os muestro un modelo de un escritorio de un estudio italiano del norte de Italia, de cerca de Turín. Me imagino que sabéis que Turín y sus alrededores es conocido a nivel mundial por contar con empresas muy fuertes que registran sus derechos de propiedad industrial, tanto marcas renombradas como diseños, exportándolos a todo el mundo. Pero en este caso, este estudio de diseño es más familiar. Es la cuarta generación de diseñadores que intentan crear productos muy sencillos que se adapten a la vida cotidiana del usuario. En este caso vemos el escritorio simple, que es muy fácil de desmontar y de desmontar y rápido. Y bueno, os quería dar un dato, simplemente os lo dejo ahí, que de todos los diseños que recibimos a la oficina, la mayoría se refieren, primero, a mobiliario, todo tipo de muebles, sillas, mesas, taburetes, camas, muebles de cocina. En segundo orden, de lo que más recibimos es de ropa, incluyendo calzado. Tercero, productos electrónicos y cuarto, lámparas. Os he intentado mostrar un ejemplo, al menos uno de cada uno de ellos y aparte otros ejemplos más actuales. Y como último ejemplo, os quería mostrar estas zapatillas. No sé si las conocéis, me imagino que algunos sí. Fueron diseñadas por dos chicos finlandeses amantes del calzado en el año 2019, convirtiéndose en las primeras zapatillas del mundo fabricadas con botellas de plástico reciclado y con envases, los vasitos del café. Yo las he podido probar, no me las he comprado, la verdad, pero sí que os puedo decir que me parece correcto el lema que tienen, que es que la sostenibilidad no está reñida con el diseño. Y por último, vamos a volver al tema de las tasas y del dinero, que parece que importa y es normal. Desde el año pasado, la oficina tiene un fondo dedicado para pymes, pequeñas y medianas empresas, las que se incluyen autónomos y, por supuesto, diseñadores. Estas ayudas, estas subvenciones, van dirigidas a aquellos que solicitan un derecho de propiedad industrial, tanto marca como patente como diseño industrial, que es lo que nos interesa hoy, e incluyen el gasto previo, el estudio previo, antes de presentar el derecho de propiedad industrial y parte de las costas. Oscilaría esta cantidad entre un 50% y un 90% con un tope máximo de 1.500 euros. Luego os van a poner la página web de la oficina y ahí podéis encontrar mucha más información. Os digo que tuvo muchísimo éxito. Casi 13.000 empresas el año pasado se vieron beneficiadas con estas ayudas. La mayoría eran de Alemania, España, Polonia e Italia. O sea que España estaba entre las cinco primeras. Y bueno, esta es mi parte. Os dejo con mi compañera, Mar. Muy bien, fantástica. Bueno, Carlos me ha dejado el listón por las nubes, pero voy a hacer lo que pueda. Ahora os queremos hablar de otra de las formas en las que la UIPO da apoyo y visibilidad a todo tipo de solicitantes y todo tipo de empresas. Se trata de la ceremonia bianual de premios Design Europa, que la organizó la UIPO por primera vez en el año 2016 y desde entonces ha habido tres ediciones. Una en Milán, otra en Varsovia y otra en Einhoven, en Países Bajos, que fue el año pasado. En esta ceremonia de premios hay tres categorías y dos de ellas son para diseños que hayan sido registrados en la UIPO. La primera categoría es el premio a la industria, que es para empresas grandes con más de 50 empleados. Y la segunda es para empresas más pequeñas con un volumen de negocio menor y menos de 50 empleados. De hecho, el año pasado el premio a las empresas pequeñas y emergentes se lo dieron a una empresa con un solo empleado. Y tenemos un vídeo para que conozcáis esta empresa. Cuando se acelera algo con esta luz, se siente como se acelera de la luz natural. Porque se acelera en la luz. Y es el diseñador, el diseñador, el diseñador y el marketer y el diseñador. todo de Relio. Relio es un iluminador profesional que trabaja con la luz y necesita una calidad extrema color rendición. Uno de los sectores que realmente le gustan estos productos son los maestros de violín y los maestros de la luz, porque pueden tener un fútbol muy enfocado, es un muy largo beam de luz, que no blinde el ojo, pero da una natural rendición, que es muy útil cuando trabaja con las cosas pequeñas. Los aspectos de este producto son la modulación, que es muy accesible, todo está controlado con el teléfono o con el teléfono, así que en el producto no encuentras ningún control que puede romper o romper en el tiempo. Creo que para todos mis productos futuros, voy a mantener esta filosofía de hacer todo funcionamiento. Esta es mi idea de buen diseño. Los casos más interesantes de este producto fue cuando un profesor de la Universidad de Bologna me llamó a usar 16 Relios para encararar los dibujos originales de Leonardo da Vinci para fotografarlos para preservar la preservación histórica. Ellos necesitaban una fuente de luz, que era extremadamente rígida y extremadamente natural. La luz para mí es un camino entre un campo muy técnico y un campo muy emocional, un link entre dos diferentes pasiones y dos diferentes personas que pueden sentir esta pasión. Bueno, como ha explicado en el vídeo Marco Bozzola, él es el creador, el diseñador, el ingeniero y el experto en marketing y gestión de empresas de esta pequeña gran empresa. Algo con lo que seguro que muchos diseñadores os sentís identificados. Pues queremos que además, ahora que ya conocéis a Marco, veáis el discurso de agradecimiento que dio cuando le entregaron el premio porque fue muy emotivo para la gente que lo estaba viendo allí mismo y la gente que lo veía desde casa. Mirad. Bueno, esto fue inesperado. No preparé una conversación de aceptación, pero realmente quiero dedicar esto a un amigo mío que se llamó Paolo Domedio. Él pasó, infortunadamente. Él tomó su vida durante el COVID. Él estaba ejecutando una compañía, una compañía similar a mí, en el negocio del negocio. Y él estaba en el negocio. Él estaba en el negocio. Y él no ha conseguido manejar la presión. La importancia de este award, pero no todo el award, pero toda esta iniciativa, creo que va a ser más allá del award y el diseño. Porque por, como si se ha dicho, de la explicación, y de la educación para las empresas y de las empresas, y de las empresas, porque, como he dicho, estoy solo en mi empresa. y estos tipos de iniciativas nos hacen sentir un poco menos soledad y el hecho de que hay un especial para las empresas pequeñas no nos hace sentir en competición con el mundo más pero nos hace llegar a ser más grande y más importante sin olvidar que todavía somos pequeños bueno como os podéis imaginar para la WIPO es muy emocionante poder dar visibilidad a este tipo de diseñadores y queremos seguir haciéndolo los premios Design Europa están llenos de historias como estas y por eso os quiero enseñar algunos otros ejemplos de finalistas y ganadores mira aquí tenéis empezando por el más reciente de la pasada edición este es el Intelliview de Philips que es un monitor de pacientes para hospitales la peculiaridad que tiene es que no necesita estar enchufado a la electricidad ni a cables entonces se puede transportar con la camilla del paciente dentro y fuera del hospital en la ambulancia y la otra peculiaridad es que se puede controlar remotamente entonces durante la pandemia ha sido muy útil porque los médicos no necesitaban entrar a las habitaciones de los enfermos y arriesgarse a infectarse a la hora de controlar sus constantes vitales el siguiente que veis ahí es el Artis Feno de Siemens aunque parece una pinza pequeña es un robot muy grande y se desarrolló como asistente multidisciplinar para todo tipo de cirugías tiene muchísimas funciones a la vez y nos contaban sus creadores que el reto fue combinar esa complejidad funcional con un diseño amable y humano que ayudase a reducir la ansiedad del paciente cuando entra en quirófano entonces como veis incluso en diseños en los que la función es lo que prima el diseño también cuenta mucho y el que veis allí es el carrito, el carricoche Urban Glide de la empresa Tule que lo hicieron en colaboración con una empresa de diseño sueca y bueno como veis es perfecto para hacer ejercicio y también aquí nos comentaban que claro un carricoche tiene que ser un producto súper seguro y muy fácil de usar porque un padre o una madre que acaba de tener un bebé lo último que necesita es más trabajo entonces aunar eso con un diseño atractivo y que además fuera reconocible sin la necesidad de ver la marca era el principal objetivo de Tule aquí tenéis los tres ganadores de las pequeñas empresas empresas pequeñas y emergentes el primero es Relio que ya lo habéis conocido en los vídeos el segundo es el... se llama Airgo 2.0 que es de una empresa danesa y es un mostrador de facturación autoservicio para aeropuertos para que el pasajero pueda facturar él mismo sus maletas y evitar así colas está hecho de módulos independientes que se adaptan a cada aeropuerto y a las circunstancias y requisitos de cada aeropuerto y el último que veis ahí son los paneles de insonorización flap que bueno, aunque veis que son todos blancos ahí arriba en la pared en realidad se fabrican en muchos colores y como son independientes se pueden configurar de la forma que uno quiera entonces algo que normalmente es un material técnico y de construcción pues se convierte en un objeto decorativo Esto es una mezcla de finalistas y ganadores Mira, primero os voy a hablar de esa barbacoa de ahí que se llama Knister Grill es una barbacoa reutilizable y transportable que se puede hacer muy compacta para que quepa en la cesta de una bici pero a la hora de usarlo puede duplicar el tamaño para que quepan pues cuantas más hamburguesas mejor y luego se puede desmontar totalmente y meter al lavavajillas como era un producto sostenible para el planeta pues la WIPO tuvo esto muy en cuenta a la hora de seleccionarlo y fijaos si esta empresa era pequeña que la diseñadora, que es una diseñadora alemana tuvo que hacer un crowdfunding para conseguir fabricar los primeros modelos ahí arriba tenéis el Braster System que es un sistema muy innovador para hacerse autoexamen de mama en el hogar como veis pues la función es genial porque puede salvar vidas al prevenir el cáncer de mama pero lo que la WIPO protege no es la función de los diseños la WIPO protege la apariencia entonces lo que os quería contar es que la empresa polaca que había fabricado este producto estaba un poco bloqueada porque sabían que tenían un muy buen producto pero no conseguían dar con el prototipo que a ellos les parecía más bonito o más práctico entonces se pusieron en contacto con una empresa holandesa de desarrollo de producto y llegaron a este prototipo que como veis es ergonómico se nota que es fácil de sujetar y de poner en contacto con la piel esta cafetera que veis aquí se llama Pulcina que significa pollito en italiano por el vertiente que tiene para servir el café y bueno es de una marca italiana que se llama Alessi y el diseñador es un diseñador muy famoso que se llama Michele De Lucchi y él contaba que lo que quería hacer era un producto muy distinguible y único pero que se reconociera enseguida que era una cafetera y en cuanto lo sacaron a la venta pues fue la cafetera más vendida de esta marca de Alessi y ese que veis ahí, ese banco se llama Ido lo hizo una arquitecta húngara muy joven que se presentó a un concurso de diseño en Dubai y bueno está hecho solamente de dos materiales que son madera y acero y gracias a ese entablado que se mueve en forma de abanico se puede configurar la forma totalmente como tú quieras gracias a que ganó el concurso pudo fabricar el primer prototipo y nosotros tenemos la suerte de tener ese banco en el campus de la UIPO ahí lo tenéis bueno, antes os había comentado que esta ceremonia de premios los Design Europa tienen tres categorías y nos había hablado todavía de la última la última es el premio a la trayectoria profesional que está reservado a diseñadores pues con una carrera y una incidencia en el mercado ya considerables el primer galardonado de la primera edición fue el diseñador italiano Giorgetto Giugiaro que es de los más renombrados en la industria automovilística para que os hagáis una idea ha diseñado el Volkswagen Golf el Fiat Panda y el Lotus Esprit entre otros muchos él empezó estudiando arte pero luego para granjearse una estabilidad económica pues quiso probar suerte en el mundo del diseño moderno y acabó trabajando para Fiat y se dice que a día de hoy en las carreteras de todo el mundo hay más de 60 millones de coches que han nacido de sus diseños el siguiente galardonado es el diseñador alemán Hartmut Eslinger que se dedicó a revolucionar el diseño industrial durante toda su carrera conocéis el principio de la Bauhaus que dice la forma sigue a la función pues el lema de él es la forma sigue a la emoción y se ve que era un buen lema porque le llevó a trabajar con las empresas más grandes del planeta como Sony, Apple, Microsoft o Disney entre otras muchas tiene una anécdota muy bonita en la que cuenta que conoció a Steve Jobs al principio de sus carreras Apple apenas estaba empezando y Eslinger le preguntó a Jobs que cuál era su mayor ambición y él le dijo en primer lugar quiero vender un millón de Macs y en segundo lugar quiero que Apple sea la empresa más grande del planeta y Eslinger comentaba que por algún extraño motivo a los dos les pareció que ese era un objetivo absolutamente realizable y no iban desencaminados Eslinger creó hitos del diseño en todas las empresas para las que trabajó y aquí podéis ver su Yamaha Frog 750 el ordenador de Apple Snow White con el que creó además una línea de diseño que se aplicó a muchos otros productos de Apple y el crucero Disney Wonder Y bueno el último galardonado fue el diseñador catalán André Ricard que seguramente estas imágenes os sean muy familiares porque forman parte de nuestra vida diaria De hecho la botella de agua brava incluso los más jóvenes que estáis aquí seguramente os suena porque se sigue fabricando exactamente igual que cuando él la diseñó André Ricard es un referente tanto en el diseño nacional como internacional y ha sido una inspiración para generaciones de diseñadores Esa lámpara que veis ahí es la lámpara tutu que parece una tubería y se sigue viendo a día de hoy tan moderna como cuando él la diseñó Y bueno cuando le otorgaron el premio él no pudo venir pero mandó un vídeo de agradecimiento que me gustaría que lo vierais porque se dirige a las futuras generaciones de diseñadores que sois vosotros y vosotras y no tiene desperdicio ¡Mira! Hola a todos Estoy muy desgraciado de no estar allí hoy pero las circunstancias que estamos viviendo me evitan de moverme de mi casa y le pido a mi hijo de estar allí para poder recuperar el tráfico que me van a dar y le pido a mi estoy muy honrado de haber ganado este Designa Europa Award para los resultados de la vida de la vida muchas gracias a los diputados y a todos que contribuyen a la organización de este award también voy a decir algunas cosas sobre design en mi lengua familia que es español o francés en este caso español Bueno, el diseño el movimiento diseño que nació en Europa desde el primer momento fue pensado para concebir las cosas de la vida cotidiana de una forma más coherente con la vida que se llevaba en aquel momento los nuevos objetos tienen que aportar nuevas prestaciones y mejorar así la calidad de uso y la calidad de vida creo que hay mucho terreno por desarrollar en este momento precisamente quizá haciendo menos productos y más servicios creo que la sociedad necesita los productos para un servicio pero el servicio puede ofrecerte sin necesidad de productos en este sentido creo que el futuro está en esta dirección o debiera estar en esta dirección hay mucho que hacer precisamente deshaciendo todo lo que hemos hecho mal hasta ahora intentando reencontrar la esencia de un ecosistema de lo material que no existe así como existe un sistema un ecosistema en la naturaleza en que todo se complementa y todo se armoniza tendríamos que conseguirlo también con las cosas materiales que creamos existe digamos una necesidad de vigilar lo que es la evolución del mundo material que es un mundo que solo los seres humanos somos capaces de crear por lo tanto creo que esto es lo que tenemos como objetivo porque oigo muchos y muy agradables mensajes save the planet pero lo que tenemos que salvar es la humanidad la vida en la humanidad en la tierra la planeta seguirá sin nosotros como ha seguido después de los dinosaurios creo que este es el porvenir que me gustaría vivir porque creo que sería fantástico que al decir que un objeto es diseño se entienda que contiene todas estas cualidades de mejora de lo que existía anteriormente que no se tenga que añadir como he visto en algún museo diseño funcional como si hubiera algún diseño que no tiene que ser funcional creo que este es el porvenir que espera digamos a las nuevas generaciones que sepan aprovecharlo muchas gracias y buena suerte Bueno por último me gustaría anunciar un evento que está organizando la WIPO para el 20 de octubre de este año para celebrar que Valencia es la capital mundial del diseño 2022 que son los Design Europa Talks que van a ser una serie de paneles de debate y charlas sobre diseño y propiedad intelectual perdón basados en experiencias de la vida real de finalistas y miembros del jurado de la ceremonia de premios Design Europa y bueno por último queremos solo recalcar que en la WIPO somos conscientes de que el talento está por todas partes y a lo mejor entre los que estáis aquí ahora sentados está el próximo Andrés Ricard por eso lo que queremos es hacer que nuestros procesos de registro sean accesibles para todo tipo de solicitantes por pequeño que sean y fáciles de entender porque lo que queremos es que en lugar de concentraros en resolver burocracia os concentréis en lo que más os gusta hacer que es crear y diseñar muchas gracias Aplausos Muy bien ¿Quieres preguntar si tienen preguntas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?